Si dejas una impresión muy grande, crece el riesgo de una incursión. ¿Incursión? Una incursión ocurre cuando la frontera entre dos universos erosiona. Y ambos chocan, destruyendo uno o ambos sin dejar rastro. Tu alter ego fue quien creó a los Illuminati para tomar las decisiones que nadie más quería. Hoy nos reunimos para determinar qué hacer contigo y con la niña. Así que antes de votar, si hay algo serio que quieras decir, dilo ahora. Sí, sí quiero. Si les preocupan las incursiones, ¿me creen una amenaza más grande que la bruja Escarlata? Nos encargaremos de tu brujita si ella decide deambular. No, no lo lograrán. Tienen que entregarme el libro de los Illuminati. Agradecemos tu interés, Steven, pero no le tememos a la bruja Escarlata. Según nuestra experiencia, quien pone en riesgo al multiverso en realidad es el Dr. Strange. ¿Qué? ¿Su Dr. Strange, el poderoso héroe que murió combatiendo a Thanos? Debemos decirle la verdad. ¿Su canción? ¿Su canción? ¿Su canción? ¿Su canción?